Hola a todos, es un gratísimo placer poder saludarle este día desde la ciudad de Nueva York en interés de que analicemos un tópico de importancia que tiene que ver con el desarrollo social y político de nuestros países y sobre todo de los Estados Unidos. Un tribunal de apelaciones de Nueva York rechazó la solicitud del expresidente Donald Trump de bloquear la multa de 10 mil dólares por cada día que incumpla con la entrega de documentos a la fiscal general de Nueva York, Letitia James, como parte de una investigación civil sobre fraude. El fallo de la división de apelaciones del primer departamento en Manhattan ocurrió el pasado martes por la tarde, diez días después de que el juez Arthur Engorón determinara desacato del republicano por no responder a las peticiones de entrega de reportes financieros. La abogada del expresidente Donald J. Trump, Alina Hava, había buscado que el Tribunal de Apelaciones neoyorquinos suspendiera la multa diaria mientras se buscaban los documentos, pero tras el rechazo se espera que Trump deba pagar 100 mil dólares hasta el momento. La petición de la oficina de la fiscal James incluye documentos incluso escrito a mano que el expresidente tendría en sus archivos como parte de sus negocios en la organización Trump. Esta decisión del Tribunal de Apelaciones tiene relación con la investigación sobre la manipulación del precio de inmuebles del expresidente a fin de obtener beneficios fiscales y mejores condiciones en préstamos y seguros. La abogada Hava calificó de injustificada la multa contra el expresidente Trump al considerar que era evidentemente inapropiada e inadmisible por la ley. El expresidente debía entregar los documentos el 31 de marzo, luego de que la fiscal Letitia James aceptara retrasar la petición original, pero el equipo legal del republicano no entregó los archivos, lo que llevó a las autoridades a pedir a la Corte Suprema de Nueva York considerar en desacato y multar al exmandatario. Según la abogada Hava, el equipo de Trump ha estado buscando en forma diligente, profunda y exhaustiva la información requerida, pero lleva varios meses desde que se hizo la petición original sobre esta investigación que inició en el 2010. Además de esta apelación, el expresidente Trump busca bloquear la decisión del juez Engorón del 17 de febrero, la cual le exige responder preguntas bajo juramento a la fiscal James. Durante años, Donald Trump ha tratado de evadir la ley y detener nuestra investigación legal sobre él y los tratos financieros de su empresa, dijo James. El fallo. ¿Deja esto? Claro, nadie está por encima de la ley. La fiscal de Nueva York ha revelado que su investigación civil ha encontrado evidencia significativa que sugieren que durante más de una década los estados financieros de la compañía han tenido como base valoraciones engañosas de activos, en particular de varios inmuebles en Nueva York. Esta investigación es civil, pero han surgido dudas y temores de la defensa de Trump en que una vez resuelta, el proceso sirva para una indagatoria penal. El trabajo del equipo de la fiscal James es paralelo a la investigación criminal del fiscal del distrito de Manhattan. La oficina de la fiscal indica que de unos 900 mil documentos entregados por la organización Trump hasta el momento, solamente 10 provienen de los archivos personales o que el expresidente tiene bajo custodia. Hasta el momento, la investigación ha descubierto evidencia significativa que podría indicar que durante más de una década estos estados financieros se basaron en valoraciones engañosas de activos y otras tergiversaciones para obtener beneficios económicos, incluidos préstamos, cobertura de seguros y deducciones fiscales, indica un documento enviado por la fiscalía a la corte. Por ello, la fiscal James sostiene la necesidad de cuestionar directamente al expresidente Trump y a sus hijos, Donald Jr. e Ivanka, quienes fueron parte del ejecutivo de la empresa. Todo esto se suma al caos que reina en los Estados Unidos en estos días, más la última piececita que se le pone sobre el cascabel al gato de la ciudad y del estado y de la nación, si se quiere, que es el asunto del escape informativo de la Suprema Corte de Justicia con relación al aborto. Y es que cada vez que se toma una decisión en los últimos tiempos en Estados Unidos, todo se hunde más y la nación se va quedando sin ley ni orden. El desastre mayor lo tiene la ciudad de Nueva York en estos días y es que todo está manga por hombros, desde el alcalde que no da pies con bola hasta la gobernadora que se pierde. Y a esto hay que agregarle una postura casi infantil, la asumida ayer por la fiscal Letitia James, cuando en una protesta a favor del aborto dio notas discordante, exacerbando a los presentes y más que eso, enviando un mensaje distorsionado a la mayoría de la población, produciendo más división en todos los Estados Unidos. Dios nos ampare y permita que todos estos problemas finalmente se resuelvan por el bien todos los estadounidenses. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta nuestro próximo comentario. Amparados en la ética periodística, producimos periodismo de alto nivel. De ahí que lo que decimos hoy es historia mañana. Con nosotros, usted siempre está informado como debe ser. Ahora te toca a ti compartir con los tuyos nuestras emisiones para que todos estén enterados y nadie le cuente. Al darle completo a la campanita y a like en YouTube, recibirás al instante nuestras informaciones actualizadas, las que encuentras en las diferentes redes sociales y en martilloyclavo.com, como también en tvnctv.com. Juntos podemos crecer, porque juntos haremos un mundo mejor y con informaciones verdaderamente creíbles. Trabajamos con criterio porque somos profesionales. Esperamos que te suscribas a nuestro canal ahora. Es tu turno y lo sabes. Riega la voz. Es que somos una sola familia. Aquí la noticia no se oculta porque nuestro gran logro es la credibilidad y nosotros marcamos la diferencia.